Como lo ha comentado el secretario de Gobernación, la columna vertebral de este gobierno es la seguridad pública. Hemos dejado constancia, gobierno, estado, municipio, que la coordinación siempre va a ser la llave para obtener grandes y buenos resultados. Puedo dejar y decir claramente en esta mesa que existe una clara comunicación con las presidentas y presidentes municipales. Nos hemos sentado a platicar en múltiples ocasiones con los directores y directoras secretarias de seguridad pública de la zona metropolitana. Hemos establecido puntos de coordinación que nunca son suficientes, que siempre se advierten en áreas de oportunidad. También he platicado con diputadas y diputados sobre la materia en este rubro y hemos logrado establecer algunos acuerdos de convicción que tenemos que mejorar y áreas de oportunidad. Entre ellas, las que ha manejado el gobernador del estado, Sergio Salomón, relacionadas con la eficiencia o eficientar el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para efecto de poder certificar y apoyar en las evaluaciones correspondientes de los policías que tengan a ustedes a bien proponer para esta naturaleza.